Estoy llorando en mi habitación Cuando se me nubla a mi alrededor Ya se fue con un niño a pie O fiesta blanca y un jersey amarillo Por el parque de rosas Pasa muy raro por el mojón Cuando se me nubla a mi alrededor Ya se me nubla a mi alrededor Y aquí está por el parque de rosas Que sube el amor, que huevo la pichita, que recorrerá siempre con los que nos digan. Que sube el amor, que huevo la pichita, que recorrerá siempre con los que nos digan. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!